Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poco mis sensaciones de hoy. La verdad que estoy muy contento de obtener mi primer título a nivel Challenger. La verdad que fue un partido muy difícil, donde fueron pocos puntos los que marcaron la diferencia. Así que, nada, muy contento con Nico Pastor, que es mi nuevo entrenador hace unos meses y que venimos haciendo un gran trabajo juntos. Así que, esto es un premio al esfuerzo, a tantos años de trabajo. Obviamente, quiero seguir a full, quiero seguir siendo mejor jugador, mejor persona. Ahora la semana que viene tengo el torneo de Lima a otros Challengers. Así que, bueno, disfrutar esta noche y ya mañana pensar en la semana siguiente. Les mando un abrazo a todos.